bueno parece como tantos otros acá en este barrio tan querido barrio norte empezando jugó al bave acá en el club ferroviario en donde había equipos como ayizgada donde jugaba dalio verga después jugó conmigo con pinche y luego rodríguez mi padre que hacía como de delegado que le llamaban antes no le decían entrenadores ni técnicos en aruso y stil y bueno después cuando ya tenía 12 13 años me fui a atlético y empecé en la división inferiores en ese tiempo hacíamos quinta cuarta y reserva y bueno después si tenía las condiciones necesarias bueno jugaba en primera y en esa época lo tenía casualmente estando monos aires lo fui a visitar al le decían jetita y meta una gran persona no vayamos el conocimiento jurídico pero una gran pero lamentablemente falleció hace dos o tres años lo tuve la lechuz gonzález lo tuve a nero arauco era era un no sé si era un buen entrenador pero era un tipo que estando en el vestuario así de lo pausado que era era daban buenas sugerencias buenos consejos pues lo tuve a quien más tuve bueno a nero marcheta tengo que hacer una salvedad viste yo el primer año con el negro marcheta no estuve porque a mí me dio yo me fui al club fábrica militar a jugar al fútbol y de paso me dieron trabajo en la fábrica militar este al año siguiente yo volví porque me prestaron por un año volví y estuve con el negro marcheta mi puesto de marcador de punta siempre en alguna oportunidad en algún partido no tan no tan picante jugué jugué de zaguero central pero la altura no me daba siempre tratar de salir jugando o la reboleamos sí 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 siempre siempre tuve esa una característica de siempre tratar de buscar con el arquero encontrar el espacio para salir jugando ahí como con el 5 con el 10 son los puestos que están más cerca del marcador de punto algún equipo de todos que jugaste y te acordás y varios 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 que que lamentablemente tengo que ser sincero hemos hecho grandes campañas y por tendremos que haber salido campeones y bueno lamentablemente por esas cosas del fútbol no se dio como se vivían los clásicos eran distintos ahora antes antes las barreras más más bravas bravas en el sentido de que este se metían presión y se peleaban muchas veces antes de terminar el partido yo vi en varias oportunidades hasta los mismos jugadores también y ahora es un clásico más más de respeto es un clásico lo mismo pero más de respeto más de tener un poco más de cultura lo tanto uno como el otro los clásicos yo creo que en todo el mundo son todos aparte yo te voy a comentar siempre lo digo en algún lugar cuando estoy tomando un café y hablando fútbol porque también sigo siendo un apasionado este para mí un jugador en la época que yo jugué para mí como carlito lópez que jugó nueve jugó conmigo en algunos combinados aparte era un gran amigo mío lamentablemente bueno sabemos lo siguiente que tuvo el gringo de llover y la nero vaso y rosales también el flaco fune el hubo fune era buen arquero el beto gripa pero ya un poco pero como el gringo de llover y cuando puedo voy a la cancha ahora voy al complejo pero no solamente voy a ver atlético voy también a ver nueve por ahí tengo un sábado libre voy a las divisiones inferiores y siempre siempre leyendo algo de lo que tiene que ver el fútbol lo hace poco tuve en buenos aires en casi mis sobrinos y un libro que yo lo buscaba hace como 25 años lo encontré donde lo encontré en la ciudad de reta del cero en la librería de gali se llama fútbol dinámica de lo impensado bien muchos amigos muchas amistades este lo que ocurre que con el tema del fútbol este te hace encontrar de todo en contra de todo en contra de amistades amigos compañeros este gracias a dios donde voy por lo menos tengo con quien habla de deporte viste gracias bueno les agradezco